Buenas noches. Entramos en comunicación, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entrar en comunicación. Estamos respirando profundo y lento, exhalando con fuerza hacia arriba de la cabeza, simplemente para que nuestra mente se aquiete y nos permita reconocer quiénes somos. En este instante solo quiero recordar que soy el hijo de Dios, solo quiero estar presente, activo en mi mente, para recordar quién soy y llenarme de la gloria y del amor, de la dicha. Y estar tan agradecido permanentemente a recibir y recibir toda esta alegría, esta felicidad que me da el compartir mi mente con mis hermanos. No tiene que ver con los cuerpos, no tiene que ver con la presencia corporal de cada uno, tiene que ver con la mente puesta al servicio de la unicidad, al servicio de retornar a mi fuente y recordar quién soy verdaderamente y reconocer que no he salido de ese lugar, que estoy confundido, que he entrado en un sueño que no me permite por instantes reconocer quién soy, pero que yo puedo hacerlo, que puedo mantener mi mente activa y presente recordando quién soy. que toda esa gloria y esa dicha puedo traerla al mundo y extenderla, que no funciona de otra manera, que no funciona si es solo para mí, que funciona cuando yo estoy decidido a extender a mis relaciones personales, a estas relaciones especiales, como la llama Jesús, todo mi amor y el perdón. Bella lección la de hoy que me dice que sin el perdón yo estaría ciego. Sin el perdón aún estaría ciego. Gracias. El pecado es el símbolo del ataque. Si lo veo en alguna parte, sufriré, pues el perdón es el único medio por el que puedo alcanzar la visión de Cristo. Permítaseme aceptar que lo que su visión me muestra es la simple verdad y sanaré completamente. Ven, hermano, déjame contemplarte. Tu hermosura es el reflejo de la mía. Tu impecabilidad, la mía propia. Has sido perdonado y yo junto contigo. Así es como quiero ver a todo el mundo hoy. Mis hermanos son tus hijos. Tu paternidad los creó y me los confió como parte de ti, así como de mi propio ser. Hoy te honro a través de ellos y así espero en este día poder reconocer mi ser. Hoy te honro a través de ellos. Estamos honrando a la fuente a través de nuestros hermanos y del reconocimiento de que lo que mi hermano es es lo que soy yo. que mi hermano es mi espejo, que yo me estoy espejando en el otro, que si algo me está pasando con respecto a lo que le está pasando al otro, tengo que ver qué es lo que está pasando conmigo. Tengo que observar en mi mente qué es lo que está sucediéndome. Así funciona y es perfecto. Cada uno te ofrece la posibilidad de la sanación y el Espíritu Santo está dispuesto a acompañarte en esta sanación. No podríamos hacerlo. Hasta ahora intentamos hacerlo por nosotros mismos y lo único que hicimos fue enojarnos con el hermano que te ofendía, que te hacía algo, que no estaba de acuerdo simplemente con lo que vos pensabas. Pero ahora sabemos que este es el mejor de los regalos que mi hermano me hace y le estoy totalmente agradecido. Por eso dice ven hermano déjame contemplarte. Déjame contemplarte con la visión del Cristo. Ya no como un cuerpo separado, ya no como alguien allá afuera que está haciendo su vida y que de pronto hace algo que no me gusta, que no me agrada, no estoy de acuerdo. No, ya no. Quiero ver en Él su santidad. Quiero verme en Él. Quiero verme reflejado en Él en total amor. Quiero ofrecer a mi Padre este regalo de sanar junto con mi hermano. y es la única forma que yo tengo de sanar. No puedo sanar si no es a través de mis hermanos. No puedo sanar si no es a través de tomar conciencia de que yo y Él no estamos separados, de que somos una misma cosa. Que yo tengo que estar en un estado de conciencia que me permita reconocer esto. Y esta es la tarea, ¿no es cierto? Mi tarea es reconocer que desde la burbuja encerrado en el mundo yo no puedo hacer esta tarea. Y que por eso tantas veces estamos repitiendo que es necesario que entres en la experiencia de la comunicación. Que no valen miles de palabras, millones de palabras al lado de la experiencia que te da la verdadera confianza de quién sos y para qué estás aquí. Solo un instante que yo me permita estar conectado o tener el deseo de estar conectado es suficiente para comenzar mi sanación. yo creo que tengo que sanarme de algo y por eso es que hago este curso. Pero en verdad ya estamos sanos, ya estamos siendo perfectos, somos tal cual fuimos creados, somos la creación, somos la filiación, somos el Cristo y no podemos tener otra visión que no sea la suya, pero nos hemos dormido, nos hemos quedado dormidos y entonces comenzamos a pensar y esos pensamientos nos llevaron a la idea de que yo no soy apto, de que yo no puedo, de que yo no puedo ver de esa manera a mi hermano, que no puedo perdonar, que está ahí adentro metido, enquistado en mí, algo que no puedo perdonar, que en realidad nunca sabemos qué es lo que estamos perdonando, solo sabemos que todo es un solo problema y que radica en la separación de la mente de Dios. Mi mente separada es la que tiene estos pensamientos que me alejan de mis hermanos, que me alejan de la posibilidad de sentirme uno con ellos, de verlos como el Cristo, de verlos en la luz y de disfrutar de la presencia de cada uno de ellos más allá de las circunstancias que puedan presentarse. Esta mañana por un instante vamos a respirar profundo soltá todo lo que hay en tu mente por un instante soltá el personaje que se te cruzó déjalo y quédate con tu mente abierta para poder recibir la luz. respirar respirar profundo lleva hasta el centro de tu cabeza y exhala con fuerza hacia arriba estamos abriendo la coronilla estamos permitiendo que nuestra luz que nuestra energía fluya a través nuestro todo desaparece todo lo que te rodea es luz no hay otra cosa que no sea la luz solo la verdad es la verdad y nada más lo es no hay personas ni objetos todo estoy poniéndolo yo a través de mi percepción soy yo el que está percibiendo las cosas en este estado soy yo el que está viendo los objetos las personas las situaciones una y otra vez y estoy aprendiendo estoy aprendiendo a dejar ir con toda la ayuda que el Espíritu Santo o como vos quieras llamar a este campo de infinitas posibilidades que está en tu mente que es forma parte de vos te permita abrir la puerta a las infinitas posibilidades y desde allí fluya la respuesta correcta la guía correcta dejate guiar por quien sabe un maestro ciego no puede guiarte un ciego no puede guiar a un ciego un dormido un sonámbulo no puede guiar a otro sonámbulo dejate por un instante abrí esa puerta permitite abrir la puerta y comunicarte para recibir la respuesta correcta y esta mañana ante una situación que viene como repitiéndose hice consultar al libro de El Espíritu Santo habla que es una canalización que tuvo una hermana que consulto en algunos momentos en que digo ay por favor ayudame necesito una ayuda contesta solo como puede contestar quien sabe se llama dejar ir ¿es lo mismo aceptar la voluntad divina que resignarse a algo o es diferente es diferente estar resignado a un hecho que dejarlo ir son iguales todas las formas de dejar ir hay una manera santa y una manera del ego para uno dejar ir una relación sin duda querida mía existe una diferencia y es importante saberla pues una nos brinda libertad y la otra continúa manteniéndonos aprisionados el ego desea que dejemos ir en el sentido de abandonar él dice yo abandono esta relación al seguir adelante o al dejar que el otro siga adelante o tomando caminos totalmente diferentes yo lo dejo ir creando una separación entre nosotros nuestros caminos ya no son compatibles por lo tanto necesitamos seguir senderos totalmente diferentes así la forma que tiene el ego para dejar ir es asumiendo que la separación es parte del proceso la distancia entre los hermanos demuestra el éxito de dejar ir esto es lo que el ego piensa que cuando los cuerpos se separan todo está bien y ya no hay ningún problema que llevar adelante esta forma de dejar ir siempre acarrea arrepentimiento remordimiento ira resentimiento envidia expectativas vacías alivio sacrificio etcétera estas son todas las experiencias del ego y demuestran que dejar ir contiene muchos asuntos sin resolver de hecho no has dejado ir nada sencillamente has cambiado la naturaleza de la adicción has añadido más tristeza a la incomodidad original la relación no ha sanado y por lo tanto no puede ser santa todas las relaciones no sanadas se quedan en tu mente y producen más dolor y confusión piensas lo dejé ir porque no tengo la recompensa de sentirme bien de sentirme libre te das cuenta de que a pesar de que no está ahí la paz no es la recompensa de la liberación aún estás encadenado a ese hermano puede haber un dejar ir santo una liberación santa de una relación sin duda que sí de hecho en ese punto es donde todas las relaciones eventualmente se resuelven donde son reabsorbidas en los brazos abiertos del padre liberar por un acto santo trae un instante santo en el cual reconoces que nunca dependiste del otro ves claramente que tus necesidades nunca fueron cubiertos por el amado u odiado hermano la supuesta conexión era únicamente un pegamento del ego de naturaleza no permanente en la liberación santa lo único que sucede es que te das cuenta de una verdad la verdad de que soy íntegro soy pleno él es íntegro él es pleno nuestra relación había nacido un baile en el cual buscábamos completarnos ahora nuestra relación es meramente un reflejo del amor la curación nos permite percibir la plenitud del otro entonces de pronto puedes liberar al otro de las exigencias que le habías impuesto ya él no necesita ser tu marido pareja o hijo o hija o jefe o amigo podemos verlo como un hermano un espejo de luz y amor en este momento de reconocimiento tu hermano queda liberado para siempre y tú quedas libre de las expectativas que limitaban tu libertad ves un dejar ir santo es un cambio de percepción que trae paz y libertad a ambos un dejar ir del ego trae dolor el cual no se puede resolver solo se puede reprimir por lo tanto hija mía si te sientes encadenada a alguna relación a través de la necesidad entre comillas estás bailando al son de las exigencias del ego si deseas la liberación santa pide mi ayuda reconoce que no eres capaz de sanar la relación sin mi ayuda si verdaderamente deseas de corazón sanar la relación y tener libertad para ambos así será un instante de percepción corregida otro milagro si titubeas para entregarme la relación para que yo la sane quiere decir que tu deseo está aún en conflicto porque estás aferrada a la creencia de que el especialismo es mejor que la santidad te aferras al pensamiento de que deshacerte del especialismo será una pérdida pero deshacerte del especialismo será una ganancia en forma de libertad y paz piensa acerca de estas cosas este mensaje te llegó porque tu corazón quería saberlo estate en paz ahora tomará tiempo aceptar esta nueva perspectiva sé paciente acepta tu humanidad y limitaciones tú sabes que detrás del velo todo es completo íntegro y perfecto y en realidad ahí es donde te encuentras paz para ti hija mía wow respiren el y siempre es mi elección como yo quiero que las cosas sean siempre es mi decisión como yo quiero relacionarme con esto que parece estar ahí afuera si quiero paz tengo que ir a mi mente divina al Espíritu Santo a estar conectado totalmente con mi Padre para ver a través de los ojos del Cristo para ver a través del perdón del amor esta es mi opción entrar en el ego y quedar con todos estos recibos que nos nombra el Espíritu Santo el resentimiento, el odio, la envidia de que si le va mejor a que me va a mí que está mejor que yo, que está peor que yo todos los juicios que nos quedan cuando tenemos el resentimiento a flor porque siempre quedamos en el pasado cuando establecemos este tipo de relaciones no hay presente en una relación especial porque no hay verdadera comunicación la comunicación se establece en forma horizontal a través de mis recuerdos del recuerdo del pasado de las cosas que están sucediendo estoy sacando de ese pasado y llevando al futuro aunque sea en pavadas pero me estoy entreteniendo tengo mi mente entretenida y esto es mi adicción esta es una nueva forma de adicción ser adicto a mantener el conflicto con aquellos que me rodean mientras mantengo el conflicto estoy dormido eso es lo que el ego quiere para mí y yo lo único que tengo que hacer es tomar la decisión de querer despertarme y de pedir de conectarme con mi mente santa para que entonces en una vibración mayor yo pueda alcanzar este grado de comprensión que me permite más abstracción que me permite entrar en un ser que está evolucionado en un ser que yo creo que tiene que lograr algo que voy en camino en realidad esta es nuestra transición hermano lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es transitar el puente nosotros hemos decidido y ya estamos despiertos porque ya reconocemos el sueño estar despierto es reconocer que estás en un sueño después estás más adelante en el puente más atrás en el puente ya lo cruzaste a veces lo cruzaste y de repente volviste para atrás pero eso no es lo importante lo importante lo importante es que yo tenga el deseo permanente en mi mente de estar unido a mi Creador y de todo lo que me pasa todo lo que veo de lograr este instante santo con cada uno de mis hermanos de bendecir a cada uno de mis hermanos y de darle todo mi amor si por un instante el exabrupto me dijo oye este es otro pero otra vez está haciendo lío otra vez este idiota va a hacer lío va a complicar todo bueno a ver ¿qué importa? no importa puedo reconocer que estoy entrando en un sueño porque estoy despierto puedo reconocer que esto no es verdad y que tengo que sacar la patita de donde la puse porque la estoy metiendo y me estoy metiendo hasta el cuello y entonces después se hace cada vez más complicado este enredo que armamos con los sueños de los otros ¿no? y con los nuestros propios hace que la cosa se complique por eso yo ya tengo la inmediatez de que cuando estoy sintiendo que la bronca me agarra o que me pongo triste que me angustio que me enfermo es porque estoy entrando en un sueño y lo único que está sucediendo es mi sanación si yo puedo aceptar que lo único que está ocurriendo es mi sanación en este espacio tiempo que me ha sido dado entonces estoy fluyendo estoy dirigiéndome hacia mi meta que es cruzar el puente pero cuando yo me quedo dormido y no puedo reconocer esto y me empaco en ver lo que el ego me quiere demostrar y como me quiere demostrar que esto no es posible y que en realidad yo estoy demente y el mundo está acuerdo y que todos los sueños son culturas entonces cuando yo puedo vislumbrar ese lugarcito que ya tengo hecho y dar el paso hacia atrás y pedir ayuda entonces estoy entrando en otra dimensión me salí de mi burbuja y estoy dando un paso hacia una nueva dimensión y estoy permitiendo mi sanación estoy permitiéndome ser ayudado y esto que que el Espíritu Santo dice acerca de que le pidas ayuda dice reconoce que no eres capaz de sanar la relación sin mi ayuda no lo pone afuera al Espíritu Santo no lo veamos al Espíritu Santo como alguien que quiere o no quiere ayudarnos porque ese es el lugar en el que hemos tenido a Dios por mucho tiempo queriendo que nos ayuda o no nos ayuda llevándonos hacia la enfermedad hacia el dolor permitiendo que ocurra y este es el gran cambio de nuestra mente que ya sabemos que no hay un Dios castigador que no hay un Dios digitador de nuestra vida este es el punto de sanación del curso de milagros que yo estoy reconociendo que lo que estoy viendo lo estoy poniendo yo ahí afuera que la respuesta que estoy obteniendo es lo que yo estoy poniendo ahí afuera porque siempre estoy sintiéndome culpable porque siempre estoy creyendo que debo algo que debo cumplir con algo para satisfacer a mi padre esta no es la verdad mi padre me ama tal cual soy porque él me ve como yo soy y lo que me está pidiendo es que yo haga lo mismo con mis hermanos que vea a cada mi hermano mío como el hijo de Dios que yo me ponga en su lugar y vea la creación tal cual como es ese es el lugar que mi padre me está dando porque él sabe quien soy él sabe que yo soy su hijo él sabe que yo puedo ver con la visión del Cristo que no hay otra cosa él no puede ver otra cosa que no sea a su hijo bien amado tal cual como él lo creó vamos a respirar por un instante soltá soltá todo lo que está florando soltá inhala profundo toma todo ese sentimiento que te está embargando y soltá 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 el sentimiento está en tu parte biológica en tu cuerpo y ahora estamos renaciendo estamos resucitando desde el cuerpo estamos dejando ir todo atisbo toda pequeñez estamos soltando todo pensamiento que no sea con Dios voy a soltar el ancla y voy a dejar que mi nave navegue ahora hacia la libertad no tengo nada que me frene nada que me pare soy libre totalmente no hay nada en el pasado que valga la pena retener por eso me mantengo libre me mantengo presente me mantengo alineado alineado más allá de la débil atracción que la relación de amor especial ejerce y empañada siempre por ella se encuentra la poderosa atracción que el padre ejerce sobre su hijo ningún otro amor puede satisfacerte porque no hay ningún otro amor ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido puesto que goza de plenitud no pide nada puesto que es totalmente puro todos los que se unen a él lo tienen todo esto no es así en ninguna relación que el ego entabla pues toda relación que el ego entabla es siempre especial las relaciones del ego tienen que ver con el cuerpo y vos tenés para el cuerpo ciertas reglas y tenés deseos el cuerpo establece deseos del mundo deseos que tienen que ver con la felicidad que nosotros hasta ahora concebimos como felicidad que tiene que ver con realizaciones personales tiene que ver con entablar relaciones en las cuales yo no me doy cuenta porque es totalmente inconsciente pero pido del otro que cubra alguna necesidad que yo tengo y las necesidades del espíritu no existen no hay necesidad en el espíritu cuando yo me estoy relacionando con otro desde mi mente ocurre el instante santo el instante en que todo fluye y no hay nada que temer no hay ninguna necesidad que cubrir pero solo es en el campo de mi mente y no tiene que ver con el cuerpo no tiene que ver con los deseos del mundo y esto no quiere decir que yo no entable una relación en el mundo pero desde donde la voy a entablar desde donde voy a mirar esa relación cuál es el objetivo de mi relación cuál es el objetivo de estar compartiendo con un hermano a dónde voy he perdido mi objetivo he cambiado mi objetivo ahora voy a cumplir un objetivo del mundo tener una pareja porque así voy a pasear así voy a vacaciones así voy o voy a seguir mi objetivo de mi realización de que mi ser sea totalmente pleno y desde allí yo pueda estar con alguien que desde allí que lo que yo tenga para compartir sea el pleno amor de Dios no la pequeñez del amor del mundo siempre es mi decisión el ego entabla relaciones con el solo propósito de obtener algo y mantiene al dador aferrado a él mediante la culpabilidad al ego le es imposible entablar ninguna relación sin ira pues cree que la ira le gana amigos no es eso lo que afirma aunque ese es su propósito pues el ego cree realmente que puede obtener algo y conservarlo haciendo que otros se sientan culpables esta es la única atracción que ejerce pero es una atracción tan débil que no podría sustituir si no fuese porque nadie se percata de ello pues el ego siempre parece atraer mediante el amor y no ejerce atracción alguna sobre aquellos que perciben que atrae mediante la culpabilidad la enfermiza atracción que ejerce la culpabilidad tiene que ser reconocida como lo que es pues al haberse convertido en algo real para ti es esencial que la examines detenidamente y que aprendas a abandonarla dejándote de interesar por ella nadie abandonaría lo que considera valioso pero la atracción de la culpabilidad es algo valioso para ti debido únicamente a que no has examinado lo que es y por lo tanto la has juzgado completamente a ciegas a medida que la llevemos ante la luz tu única pregunta será ¿cómo es posible que jamás la hubiese podido desear? no tienes que perder si la examinas detenidamente pues a una monstruosidad como esa no le corresponde estar en tu santa mente este anfitrión de Dios no puede estar realmente interesado en algo semejante dijimos anteriormente que el propósito del ego es conservar e incrementar la culpabilidad pero de forma tal que tú no te des cuenta de lo que ello te ocasionaría pues la doctrina fundamental del ego es que te escapas de aquello que le haces a otros el ego no le desea el bien a nadie no obstante porque el ego siempre está encerrado en sí mismo y lo que estamos diciendo todo el tiempo es esto de que el amor el verdadero amor es para compartir para extender no es para mí solo no es para sentirme bien o para sentir bien a ese otro que separo de mí en el instante en que lo decreto como cuerpo en que lo decreto como mi hijo como mi padre como mi hermano mi hermano carnal mi pareja mi marido en ese instante he perdido el verdadero amor he entrado en el especialismo y entro en la la relación de incomunicación yo solo me estoy comunicando conmigo cuando estoy dentro de la burbuja no me estoy comunicando con nadie porque no hay nadie ahí afuera es la proyección de mi mente me peleo conmigo mismo me ataco a mí mismo me dejo solo me hiero me lastimo y lo que yo quiero ahora es amarme respetarme quiero reconocer mi integridad quiero ser honesto conmigo quiero perdonarme porque no puedo ser el hijo de Dios si pienso que no estoy libre de pecado que no cargo con alguna culpa que no soy digno de estar frente a mi padre todos todos los obstáculos que yo ponga a mi paz son los que me separan de la posibilidad de mi perdón de la posibilidad de amarme soy solo yo poniendo esos obstáculos entonces como decía el Espíritu Santo en el libro de Jana tenete paciencia pero fijate cuál es tu meta fíjate qué es lo que querés hacer fíjate si tu deseo es seguir lastimándote si tu deseo es causarte dolor o si lo que querés es despertar del sueño y sentirte eternamente feliz respirá profundo y exhalá con fuerza hacia arriba en el nombre de su liberación y en el nombre de aquel que desea liberarle examinemos más detenidamente las relaciones que el ego urde y dejemos que el Espíritu Santo las juzgue verdaderamente pues es indudable que si las examinas se las ofrecerás gustosamente a él lo que él puede hacer de ellas tú no lo sabes pero estarás dispuesto a averiguarlo si primero estás dispuesto a percibir lo que tú has hecho de ellas de una forma u otra toda relación que el ego entabla está basada en la idea de que sacrificándose a sí mismo él se engrandece el sacrificio entre comillas que él considera una purificación es de hecho la raíz de su amargo resentimiento pues preferiría atacar de inmediato y no demorar más lo que realmente desea ser no obstante dado que el ego se relaciona con la realidad tal como él la ve se da cuenta de que nadie podría interpretar un ataque directo como un acto de amor más hacer sentir culpable al otro es un ataque directo aunque no parezca serlo son las cosas encubiertas que las relaciones humanas tienen ¿no es cierto? esas relaciones que hacen que nosotros pensemos que estamos amando que le estamos haciendo un bien al otro culpa es la desfección la culpa es un sinónimo de la desconexión yo me siento culpable cuando no soy el hijo de Dios me siento culpable cuando no estoy en mi verdadera identidad en mi realidad y desde ahí estoy juzgando a mis hermanos y juzgándome a mí mismo así que hoy es el día en que podemos liberarnos trayendo a ese hermano a nuestra mente y soltando totalmente ese personaje que le hemos dado y verlo íntegro y perfecto tal cual es ahora en este instante y que cada vez que me encuentre con él quiera verlo así íntegro y perfecto como fue creado gracias a todos los amo con todo mi corazón y nos encontramos en el cielo ok respiramos